Hola a todos, ahora vamos a hablar sobre el sistema petrolero, cuáles son sus procesos y componentes principales. Para ello vamos a hablar un poco sobre las definiciones, los niveles de investigación en la industria hidrocarburífera y dónde está el sistema petrolero dentro de estos niveles de investigación, cuáles son los elementos y procesos del sistema petrolero y qué relación existen entre los elementos y procesos. Vamos a hablar un poco sobre la relación temporal o timing y cuál es la importancia de que exista una relación temporal en un sistema petrolero. Vamos a ver de dónde viene el nombre de un sistema petrolero y qué nos indica con respecto al nivel de incertidumbre que se tiene sobre ese sistema. También hablaremos sobre el sistema petrolero convencional y cuál es la diferencia con los sistemas petroleros que no son convencionales. Empezaré explicando brevemente que el sistema, según la RAE, es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objetivo. Ejemplo de eso lo tenemos como el sistema solar, en nosotros como el sistema respiratorio, sistema digestivo, etc. Por otro lado tenemos al petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos, inflamables, espesos de color amarillento a negro, que se forman naturalmente bajo la corteza terrestre. Eso es una definición básica de la AAPG. Entonces, combinando lo que es el sistema y el petróleo, formamos lo que es el sistema petrolero. Y una definición que la pone Magoon es que es un conjunto unificado que engloba todos los elementos y procesos de la geología petrolera. El sistema petrolero abarca una roca madre activa y todo lo que es genéticamente relacionado con la acumulación de petróleo. Lo que nos referimos en este momento es que ya nombra dos cosas muy importantes, que son los elementos y procesos. Elementos es el conjunto de cosas que nombra este sistema y procesos es cómo estos elementos están relacionados entre sí. Otra parte muy importante de esa definición es que nombra que tiene que tener una roca madre activa. Explicaré más adelante qué es la roca madre, pero para que exista un sistema petrolero necesitamos tener una roca madre activa. Caso contrario, no se tendrá un sistema petrolero. Dentro de la exploración petrolera hay diferentes niveles de investigación en base al grado de incertidumbre. Comenzando con una incertidumbre alta y de una forma regional, tenemos a lo que es la provincia petrolera. La provincia petrolera no es nada más que el término geográfico de provincia. Se refiere a mapas que muestran los diferentes espesores de una roca sedimentaria. Esto sirve para determinar dónde están las cuencas sedimentarias, los levantamientos y los pliegues. Si estas provincias tienen contenido de hidrocarburos, se llaman provincias petroleras. Un ejemplo de eso es la provincia petrolera de Timanpechora en Rusia. Avanzando con nuestros niveles de investigación, tenemos a la cuenca sedimentaria. Una cuenca sedimentaria, a grosso modo, es una depresión rellenada por rocas sedimentarias. Esta está limitada por un basamento que puede ser tanto ígneo, metamórfico o sedimentario. Y lo importante de esta cuenca es que todos los elementos esenciales de un sistema petrolero llegan a depositarse dentro de esta cuenca. Un ejemplo de eso es la cuenca sedimentaria de Alberta, limitando entre el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Y bueno, avanzando, tenemos lo que es el sistema petrolero. El sistema petrolero se refiere a cuando nosotros tenemos la prueba de la presencia de petróleo en esa zona. Es decir, desde que nosotros en esa zona ya encontramos hidrocarburo, ya estamos hablando de que ese hidrocarburo pertenece a un sistema petrolero. En ese momento no se sabe cuál, no se sabe cómo, pero ya tenemos la presencia de hidrocarburo en esa zona. Lo único que sabemos es que hay una madre activa, una roca madre activa, que generó ese hidrocarburo. Pero el nivel de conocimiento que tenemos de esa zona solo se restringe a que debe haber todos estos elementos que no se sabe cuál son, pero que ya nosotros tenemos conocimiento de que hay hidrocarburo. Después de que se sigue con los niveles de investigación a determinar cuáles son los elementos y procesos de todo este sistema petrolero, se puede hablar ya de un play. Hablando un poco del sistema petrolero, tenemos ahí el ejemplo del sistema petrolero de la cuenca sedimentaria offshore de Argelia. Ahí pueden ver en la imagen. Bueno, hablando más de un play, el término play es utilizado por los exploradores para justificar la perforación, porque ellos dicen, aquí puede haber una posible acumulación de petróleo, entonces aquí se debe perforar. Eso es un play, es decir, dónde hay posibles acumulaciones comerciales de petróleo que no está descubierto. Ojo, que no está descubierto. Y que, bueno, un play está conformado por uno o más prospectos. La característica del play es que puede compartir la misma roca madre, roca reservorio, roca sello, hasta la misma trampa. Un ejemplo pueden ver en la imagen superior derecha, donde están el play prospectos de la subcuenca sedimentaria de Xiu, eso es en China, donde pueden ver ese anticlinal, donde tiene varias estructuras cortando la casa verticalmente y tenemos diferentes acumulaciones de hidrocarburo ahí arriba, en ese anticlinal, pues podemos ver que hay varias trampas, varias estructuras. Cada uno es una acumulación diferente, pero todas pertenecen al mismo play. Entonces, para ir más específico aún, ya hablamos de un prospecto. El prospecto es esa trampa potencial, que primero tiene que ser evaluada mediante perforación para saber si hay o no hidrocarburo. Entonces, como podemos ver ahí en esa imagen, que hay varias estructuras, pues cada estructura donde está atrapado un pedazo de hidrocarburo, representa un prospecto. Después de que se termina la perforación en el prospecto, deja de llamarse prospecto y tiene dos denominaciones. Cuando tiene hidrocarburo, se le llama campo productor. Y si este no tiene hidrocarburo, se le llama pozo seco. En este punto también cabe mencionar que desde la provincia petrolera hasta el sistema petrolero, no hay una importancia económica significativa, porque estamos hablando más de exploración. Sin embargo, desde el sistema petrolero hasta el prospecto, estamos hablando del play y prospecto, ya hay una importancia económica, porque yo estoy intentando determinar dónde están estas acumulaciones de hidrocarburo que son de mi interés. Bueno, ahora hablaré un poco sobre los elementos del sistema petrolero. Son cinco elementos, empezando por la roca madre. La roca madre es una roca que tiene en su contenido suficiente materia orgánica para poder generar hidrocarburo, cuando a éstas se le somete a presión y temperatura. Por lo general son lutitas y calizas. Y en el mundo, el 65% son lutitas, margas el 12%, carbonatos el 21% y carbón el 2%. Este tipo de rocas tienen que ser depositadas en ambientes tranquilos, donde exista una sedimentación rápida para que la materia orgánica pueda preservarse. Una roca madre tiene que tener tres cosas muy importantes, que es la calidad de la materia orgánica, cantidad de materia orgánica y una madurez. Por lo general, las rocas madres se miden en TOC, que es Total Organic Carbon, que tienen que superar un cierto valor para ver si ésta es buena roca madre o una mala roca madre. Para calizas, el valor mínimo es 0.5 y para rocas siliciclásticas, 1.5 de TOC. Como segundo elemento, tenemos a la roca reservorio. La roca reservorio no es nada más que una roca almacén, que es donde todo este hidrocarburo llega a almacenarse. Generalmente son areniscas, como un buen sorteo, o carbonatos. En estas rocas se enfatiza mucho en los estudios petrofísicos, como son la porosidad, compresibilidad, permeabilidad, saturación del fluido, mojabilidad, entre otros. El ambiente de formación de este tipo de rocas puede ser fluvial, por ejemplo, un canal meándrico, anastomosado, lacustre, deltaico marino somero, marino profundo. Lo importante de esta roca es que tenga la capacidad para poder almacenar a este hidrocarburo. Como tercer elemento, tenemos a la roca sello. La roca sello es una roca que tiene una permeabilidad nula a muy baja. Esto hace que el desplazamiento del hidrocarburo se detenga, es decir, que se vaya acumulando. Estas rocas deben tener un grado de plasticidad, ya que si existe algún tipo de esfuerzo, esta se deforme y no se fracture, debido a que si se fractura, el petróleo escaparía y no lo contendría. Tipos de rocas para hacer roca sello son las arcillas, las rocas calcáreas, o las evaporitas, que son completamente impermeables. La condición para que sea una roca sello es que la presión mínima de desplazamiento de la roca sea superior a la presión de flotabilidad de los hidrocarburos. Es decir, que más presión haga la roca en permitir que se acumule el hidrocarburo que lo que ejerce todo este hidrocarburo que quiere salir. La sobrecarga es el cuarto elemento del sistema petrolero y es toda esta sección estratigráfica que se coloca sobre la roca madre, es decir, todo el relleno de la cuenca sedimentaria. El quinto elemento es la trampa, que se refiere a una estructura geológica de gran importancia porque es la que permite la acumulación del hidrocarburo. Estas pueden ser tanto estructurales o estratigráficas. En el mundo, 89% de las trampas son estructurales y el 10% son estratigráficas. Ese 1% se refiere a trampas combinadas o mixtas, por ejemplo, como un anticlinal fallado. Una vez identificado cuáles son los elementos del sistema petrolero, vamos a hablar sobre los procesos que existen dentro de este y ver cómo se relacionan estos con los elementos. Entonces, en primer punto tenemos a lo que es la generación. Este proceso tiene lugar en la roca madre, que debido al aumento de la presión por la carga litostática y de la temperatura por el gradiente geotérmico, hace que la materia orgánica, los querógenos que están dentro, se degraden y se transformen en hidrocarburo. El punto al que se tiene que llegar es en la fase de catagénesis que es entre los 80 y 150 grados centígrados. Si no se alcanza este punto a esta temperatura, no se genera el hidrocarburo. Y si se supera estos valores, el hidrocarburo se quema y empieza el proceso de metamorfismo. En el caso de que se exceda demasiado, pues ya solo quedaría grafito. Tras la roca madre haber generado hidrocarburo, empieza el proceso de migración, que es un proceso físico-químico, que depende más de los estratos sedimentarios por donde el hidrocarburo se desplace. Cabe destacar que hay dos migraciones. La migración primaria, que es controlada por el gradiente de presión desde el centro de la roca madre hasta el límite de la roca madre con la roca reservorio. Es decir, es la migración desde la roca madre hasta las afueras de la roca madre. Y la migración secundaria empieza desde este punto, desde las afueras de la roca madre, que ya sería la roca reservorio, y todo su desplazamiento por esta roca. Por eso depende más de la composición de los estratos, porque depende de su porosidad, de su permeabilidad, entre otros. Cabe decir que el hidrocarburo puede migrar tanto vertical como horizontalmente por la roca reservorio. Sin embargo, este encuentra zonas de debilidad por donde puede fluir más fácilmente. Esto se refiere a fallas. Las fallas permiten un rápido ascenso del fluido. El proceso de migración se detiene cuando llegamos a estar en contacto con una trampa y una roca sello, que permite la acumulación. Es decir, que este hidrocarburo que estaba viajando libremente por la roca reservorio, se topa con una trampa y roca sello que lo que hace es ir acumulándolo. Si la dinámica de la zona ha sido estable a lo largo del tiempo y no ha habido cambio en la disposición de los estratos y el petróleo se ha ido acumulando, pues podemos hablar de que existió una preservación del hidrocarburo y aún se encuentra almacenado ahí. Por otro lado, si ha existido una dinámica muy activa, más deformaciones y los estratos se han ido moviendo y la roca sello también se ha ido fracturando, pues el hidrocarburo vuelve a un proceso de re-emigración y ya no se acumularía ni se preservaría. Ahora, como pudieron ver, tanto los elementos como los procesos del sistema petrolero tienen una relación. Poniéndolos un poco de una manera cronológica, podemos decir que en una parte está la sobrecarga, no hay ningún proceso ahí, estamos en el elemento como la trampa y el proceso sería la generación de una trampa, es decir, toda la dinámica. Tenemos al elemento que es la roca madre y esta es la importante porque hace la parte de la generación del hidrocarburo. Tenemos el elemento que es la roca reservorio y lo importante de esta es que por esta migra y por esta también se acumula, así que esta es la roca de interés en la parte de la exploración petrolera. Los elementos, también como la roca sello, es de gran importancia porque cumple dos procesos importantes, tanto la acumulación como la preservación. Como ya vimos, puedo acumular hidrocarburo, pero si mi dinámica no es estable, esta roca sello puede romperse, puede fracturarse y el hidrocarburo libremente puede salir y no tendría ningún tipo de acumulación de interés. En este punto, vamos viendo la importancia que es tener todos estos elementos y procesos relacionados de una manera más cronológica, es decir, que el tiempo en que ocurren las cosas es de importancia. Por eso vamos a hablar ahora sobre la relación temporal o el timing que se refiere a la temporalidad de estos procesos. Para el análisis de la relación temporal, vamos a hacer uso de una herramienta llamada carta de eventos. La carta de eventos estudia una reconstrucción sobre los eventos geológicos que pasaron en un lugar y relacionar tanto los elementos y procesos del sistema petrolero. Ahí podemos ver dos ejemplos donde tenemos un escenario favorable y un escenario desfavorable. Como pueden ver en la parte superior de esas gráficas es toda la parte del tiempo que ha transcurrido hasta la fecha y en la columna vemos a los elementos como son la roca madre, reservorio, roca sello, sobrecarga y la trampa y así como los procesos como la formación de la trampa, generación, migración y acumulación. En lo primero que nos vamos a fijar es que tenemos una roca madre y sobre esta y bajo esta también tenemos rocas reservorio y sobre todas estas secuencias también hay rocas sellos y obviamente a lo largo del tiempo también ha habido una sobrecarga. Esto es importante porque tenemos todos los elementos, es decir, que para cocinar tenemos todos los ingredientes. Para poder decir que un sistema es favorable nos vamos a fijar en la trampa y en los procesos, ya que todos los elementos sí los tenemos. la trampa tiene que formarse antes de la generación, migración y acumulación debido a que si no tengo una trampa formada estos procesos van a ocurrir, va a generar el hidrocarburo, va a migrar, pero si no tengo una trampa formada no se va a acumular y va a seguir fluyendo hasta llegar a superficie y perderse. Entonces lo que debo tener siempre es ya formada una trampa. Estos dos casos muestran que sí cumple este criterio de una trampa formada antes de que los procesos se lleguen a formar, es decir, que en ambos casos sí se llegó a acumular hidrocarburo, pero el segundo caso es desfavorable debido a que existen procesos tectónicos que deformaron la roca, que rompieron la sello, etc. Entonces lo que ocurre es que no se preserva, así que cronológicamente es desfavorable. Podemos decir que sí, cumplió todos los elementos, la trampa se formó antes de tener la generación, migración y tenía ahí, pero no logré preservarlo, así que también llega a ser un escenario desfavorable. Ahora comprendido cómo funciona, cuáles son los elementos y los procesos de este sistema petrolero, hay que saber cómo nombrarlo, entonces el nombre del sistema petrolero tiene tres partes principales, el nombre de la roca madre, que es la que generó el hidrocarburo, el nombre de la roca reservorio, que es la roca que mayor contenido de hidrocarburo tiene almacenado, porque podemos tener que ese petróleo de esa roca madre migró a varias otras rocas, pero el nombre de la roca reservorio que se utiliza es la que mayor volumen de hidrocarburo tiene en su contenido, y acompañado de un símbolo, este símbolo determina el nivel de incertidumbre que se tiene sobre ese sistema petrolero. El primer nivel de incertidumbre es el especulativo, que es representado por un signo de interrogación, que se pone cuando sólo hay evidencias geológicas o geofísicas, un ejemplo de esto es Eagleford Woodbine en Texas, Eagleford hace el nombre de la roca madre y Woodbine es el nombre de la roca reservorio, acompañados del signo de interrogación, que significa que el conocimiento del sistema petrolero aún es especulativo. El siguiente nivel representado por un punto es la hipotética, que se pone cuando no hay una correlación petróleo-roca madre, pero sí hay evidencias geoquímicas, un ejemplo de eso es en Utah, es Green River, Wasatch, Green River es la roca madre y Wasatch es la roca reservorio. Y finalmente, el nivel de incertidumbre que es conocida, representado por un signo de admiración, cuando hay correlación petróleo-roca madre o gas-roca madre y un ejemplo de eso es en Ohio, el Zumbury, roca madre y Burial, roca reservorio. Ahora, teniendo conocimiento de los elementos, de los procesos, de la importancia temporal y de cómo nombrar un sistema petrolero, cabe diferenciar ahora en lo que es un sistema petrolero convencional con los que no son convencionales. El sistema petrolero convencional es tal como lo hemos descrito anteriormente, donde considera que todos los elementos y los procesos que hablamos anteriormente son indispensables. La acumulación de hidrocarburo en este punto es de forma discontinua, es decir, que las diferentes acumulaciones no van a tener conexión entre sí. Los sistemas petroleros no convencionales nacen a partir de que se han descubierto nuevos lugares, nuevos yacimientos, donde hay petróleo y donde no necesariamente es indispensable tener todos los elementos y los procesos antes mencionados. Un ejemplo de un sistema petrolero no convencional es el sistema petrolero apretado, en el que el hidrocarburo se acumula en zonas muy apretadas y la roca madre, reservorio, sello y migración son esenciales. Sin embargo, las trampas son indispensables pero no son anticlinales. En este caso, la trampa tiende a ser la misma roca reservorio por donde está migrando el hidrocarburo pero debido a que la porosidad y permeabilidad no permitan que éste fluya fácilmente y se llegue a acumular en una zona sino que ésta debido a que no presenta una muy buena porosidad y permeabilidad tiende a acumularse en pequeñas zonas a lo largo de esta roca reservorio como podemos ver en la imagen. Otro ejemplo de un sistema petrolero no convencional es el sistema petrolero de la roca madre en éste donde es la generación también es la acumulación del hidrocarburo es decir la roca madre cumple el papel tanto de la roca madre como generadora y también como roca reservorio es decir tanto trampas y migración no es necesaria su distribución puede ser extensa pues toda esta roca madre puede generar y acumular su propio hidrocarburo en éstas zonas y su acumulación es continua como podemos ver en la imagen se hacen diferentes zonas de enriquecimiento a lo largo de toda esta roca es decir que es continua esta es bien conocida porque para poder tener el hidrocarburo de este tipo de rocas se hace el proceso de fracking hasta este punto ya tenemos todos los conocimientos sobre los elementos los procesos la importancia de la temporalidad y cuáles son los sistemas petroleros convencionales y cuáles no convencionales y por qué para que puedan profundizar más sobre estos temas ahí les dejo toda la bibliografía para que puedan profundizar más sobre cada aspecto que se habló en este vídeo muchas gracias por su atención ¡Gracias por ver el video!